Vengo a cantarte mis versos, amado pueblo, quiero que todo el mundo conozca tu nombre. Voy a levantar mi morada bajo tu cielo, aquel cielo que me miro convertirme en hombre. Muchas veces tu suelo yo tuve que dejar, ignoraba costumbres de mi siguiente destino. Anhelaba el momento de poder regresar, pidiéndole a Dios que siempre guiara mi camino. Recuerdo las enseñanzas que me formaron, con un morral en mi espalda yo cruzaba tus calles. Jugaba en la cuadra con los amigos del barrio, y nuestra serenata serán los mejores detalles. Eres luna de gente amable y trabajadora, mis ancestros dejaron su huella imborrable. Esa huella que hoy es una embajadora, de nuestra cultura mística y memorable. Es mi sana cristina, tierra de inspiración, por tus montañas va acá el gran Yuma cantando. Te regalo mi canto con gran ilusión, y tu delicioso café sigue enamorando. ¡Gracias! 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 Te dedico mis palabras con gran orgullo, Por haber nacido en esta tierra sagrada, que me dio su amor siendo solo un capullo. Por eso mi vida hoy es afortunada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!